Esta relación con el club la venimos trabajando como así con otros clubes, digo desde la municipalidad específicamente de la dirección de mujeres y disidencias, desde el programa de masculinidades, venimos estableciendo estas alianzas, estas vinculaciones, estas relaciones estratégicas para nosotros, que implican de algún modo aportar a la erradicación de la violencia machista en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Y esto tiene que ver con un conjunto de intervenciones que se fueron generando en distintas instituciones, en distintos clubes, en distintas asociaciones, que tiene que ver con trabajar con distintas grupalidades, sobre todo de niños, jóvenes, interpelando estas masculinidades hegemónicas, estos modos de ser varón en la ciudad, en la sociedad, y estos otros modos de habitar, estos otros modos que son mucho más humanos, más pensados desde el cuidado, desde el autocuidado, desde el cuidado hacia los otros, y que por supuesto promueven derechos para todos, la igualdad entre mujeres y varones, y que son actividades o iniciativas que son incipientes, son primeras intervenciones, instancias que nos van a llevar a profundizar los procesos en estos espacios. En el Club Quilla, la intervención la eligieron los propios jóvenes que participaron de estos talleres, de estos encuentros, y que tiene que ver con pensar, digamos, en un lugar tan específico como es un vestuario, un baño de un club, y todas las representaciones que traemos en relación a los espacios habitados por mujeres, o los espacios habitados por varones, y las relaciones que se dan entre los varones y las mujeres desde la cancha, hasta los vínculos en el club, hasta los vestuarios. Entonces, digo, fue una intervención elegida y pensada por los grupos de jóvenes de aquí y que se llevó a cabo en el club. El club está abierto a este tipo de desarrollo desde hace bastante tiempo. Siempre fuimos partidarios de que se exprese todo lo posible esto y logremos que nuestras generaciones de chicos, deportistas y todo lo demás se den cuenta de que tienen que participar y tienen que ser parte de esto. Nosotros fuimos muy taxativos en la cuestión de expresarnos en favor de esto. Además hubo talleres, hubo manifestaciones. Tenemos un grupo de población dentro de la institución que tiene una capacidad como para poder absorber este tipo de cosas y comunicarla. Entonces tenemos que lograr eso.